Está bien, no se siente. Espero no cometer una indiscreción. Él ha asistido a otros eventos y bueno, la organización que se ve aquí es una organización que pone en mi vida. A los centros de Guadalajara, la presentante no gubernamental de Sistema Producto Parlamentar y Presidenta del Comité Mexicali Gracias a ellos, estamos hoy aquí celebrando esta séptima feria, esta séptima organización en donde... ...sino por nosotros, por Holanda. También saludo a Rosendo Rogel Guadarrama. Espero no cometer una indiscreción. Él ha asistido a otros eventos y bueno, la organización que se ve aquí es una organización que pone en... ...seleqtorao. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.